Buenos Aires, porque está nuestro querido amigo Pablito Lalluz, ahí con muchos temas de interés de lo que está pasando el espectáculo. Pablito, buen día. Hola. Hoy está bajo techo. Hola, doctor. ¿Cómo está? Hoy estamos bajo techo. Sí. Hoy nos vamos a pasar frío. A pesar que el calorcito, el que da el solcito está lindo, está lindo afuera. Pero hoy por razones, digamos, extralaborales, tengo que estar acá adentro. Estoy en mi casa, doctor. Muy bien. Perfecto. Me dejaron cuidando a los chicos. Tengo en cuenta. Tengo en cuenta. Tengo en cuenta. Alguna vez toca, Pablito Lalluz. Pero además usted aceptó porque es obediente, porque es generoso. No porque es gobernado. Su responsabilidad. La última palabra que tiene acá en mi casa soy yo, vaquita. Así es. Sí, señora. Muy bien. Bueno, tenemos muchos temitas. ¿Por dónde quiere empezar? Arrancamos con las malas y después nos quedan las buenas. ¿El de Maxi? Separaciones del fin no. Bueno, sí, el de Maxi también es muy dura. Nos referimos al primer ganador de cuestión de peso, ¿no? Que falleció durante el fin de semana. En este momento está siendo enterrado, ¿no? Está siendo despedido por todos sus familiares. Y me parece que los familiares después van a salir a hablar. Porque durante el fin de semana escuchamos al doctor Comilot, a su gente, diciendo que nunca se lo abandonó. A ver, dentro de los chicos que trabajan con la producción de Pamela están algunos productores que han sido de cuestión de peso. Y ellos nos contaron de que en realidad cuando él gana, gana un tratamiento de por vida. No es que se lo abandonó en ningún momento. El premio era un tratamiento de por vida para él y para la gran mayoría de los participantes que están. Porque entiende y lo dijo el doctor Comilot que en realidad a esto hay que seguirlo durante todo el tiempo. Claro, es una enfermedad crónica. Claro, es una enfermedad crónica y es por eso que Maxi tuvo varias recaídas. En una volvió a pesar más de 350 kilos, volvió al programa, se empezó a recuperar. Pero después como que él lo abandonó y es lo que dice la gente del programa. ¿Qué dicen los familiares fuera del micrófono? Porque dicen que primero querían hacerle la despedida correspondiente, ¿no? De que él nunca abandonó. Lo que pasa es que después nunca lo ayudaron a continuar el tratamiento y que habrían perdido la posibilidad del traslado continuo, digamos, de él, con el peso que tenía, había que hacer un traslado especial. Pero ya no dependía tanto de la clínica del doctor Comito, sino del hospital Malvinas, Argentina, donde estaba siendo tratado, porque él era llevado de su casa a ese lugar y ahí los médicos del doctor seguían a diario el tratamiento. Pero él después en algún momento se cortó, digamos, ese traslado y bueno, pasó lo que pasó. ¿De qué murió? Y muere de un fallo multiorgánico, ¿no? Estaba realmente ya con 500 kilos. Especialmente el corazón, pero yo estaba ya con 500 kilos, ¿no? Era como muy difícil, ¿no? Que pudiera seguir adelante. Pero seguro que va a ser tema de la semana, sin dudas. Cuando las familias pueden empezar a hablar un poco, ¿no? Corazón, infecciones, un montón de cosas que van ocurriendo en una persona que tiene... Recordemos que él ingresó al certamen hace 10 años con 400 kilos. Y llegó a bajar 200 y después volvió a subirlos. Y volvió a estar entre 150. Imagínense el cuerpo, ¿no? De esa persona con esas idas y vueltas, digamos, en cuanto a su peso. Bueno, doctor, ustedes saben. Tremendo. Bueno, separaciones. A ver, ¿quién se separa? ¿Quién se separa? Jimena Cirulnik, lamentablemente, dijo que no. Pero acá en este caso, digamos, como que trascendió la separación y después lo confirmaron. Ahora la novedad está en la otra separación. En la de Valeria Archimó y el empresario Guillermo Marín. ¿Se separaron? Se separaron, se separaron después de 8 años, ¿no? Una nena en común. Pero él emitió un comunicado. Un poco raro el comunicado, ¿no? Contar, digamos, hacer como un comunicado en las redes sociales que estaban separados. Y que no había terceros en discordia. Y como aclarando, ¿no? Por la duda que aparezca. O algo, digamos. No aclare que purece. Claro. Lo cierto es que ellos siguen trabajando juntos, más allá de tener una nena en común, porque él está produciendo la obra de Carmen Marvieres, que tengo entendido que van a ir ahora para vacaciones de invierno a Córdoba. ¿No? Y obviamente siguen en contacto, siguen con buena relación por la nena y con el tema laboral también de por medio, porque Valeria forma parte de la revista de Carmen y Federico Bal, que van a estar ahora muy poquito en Carlos Paz. Pero raro, digamos, ¿no? Hacerlo a través de un comunicado y por parte de él, pero bueno, quiso hacerlo y es también uno de los temitas. Como único que nos hemos separado. Claro. Por ahí para futuras especulaciones, para que no estén en la prensa. Para evitar los redes sociales. Bueno, pero ya está. Habían tenido una crisis durante el último verano, ¿no? Pero esta vez no la pudieron superar. Todavía no tengo planillas del rey, Tidoc, ¿no? Del fin de semana, ese que los muchachos se tomaron el año de lunes como a feriado. Ahí estamos viendo, discúlpame, ponemela porque recién estaba buena. Estábamos viendo la imagen de Valeria Chimó con su ex. Ahora. Ahí está. Ahí se lo ve muy sonriente en ese momento y obviamente que ahora ya no hay más. Se separaron. Muy bien. Y Demo Marín, que es el padrino de Moreira Real. Ah, mira. Que Moreira Real ya tendría nuevos novios. ¿No? ¿Tendría? ¿Ya nuevos novios? ¡Qué! ¡Qué! Pues recién se separa, Pablo. Y bueno, se fue muy rápido. Pero ella fue clara en algo. Ella dijo de que ella había hecho en este último proceso el vuelo correspondiente. Claro. ¿No? O sea que la separación y todo lo que pasó en los últimos días ya venía de un proceso, digamos, bastante tiempo. Que ella intentó también salvar su familia y no lo pudo. Y volvió, digamos, a tener consuelo en alguien que, digamos, no fue su novio, pero estuvo ahí entre este último, entre Facundo y el primer novio conocido que tuvimos de Morena. Sí. Ahora los tres con características similares, los tres jugadores de fútbol. Ah, futbolistas. Ah, le gusta esa onda. ¿Y de acá de Córdoba o de... No, 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 acá de Buenos Aires. En este caso no. Pero creo que en los últimos tiempos este muchacho ya dejó de ser jugador de fútbol porque ahora en su Instagram pone asesor comercial, una cosa así. Ah. ¿No? Pero bueno, ha sido alguien que siempre estuvo al lado de Morena. Pero jugador famoso, pare, pare un poquito ahí. ¿Jugador conocido? No, 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 no. Chicos que están tratando de tener una carrera. Ah, 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 ah. No, no han sido famosos. Y siempre se mostró al lado de Morena y más en estos últimos tiempos y más Facundo estaba como muy celoso de él y es por eso que, digamos, confirmó, digamos, todos los celos ahora cuando se acaba de enterar o se está enterando de que su ex ya tiene novio. Pero él estuvo al final con otra, ¿le fue infiel a Morena Rial Facundo o no? Sí, sí, sí. Está confirmadísimo. Y tiene confirmadísimo. Aparte, le fue infiel con chicas que tienen novio. Con varias. Ah, o sea que... Qué mal que está eso, ¿eh? Qué mal. Muy mal, Daniel. Y Morena promete dar a conocer, porque ella le entró al celular, vio que tenía una cuenta trucha de Instagram, capturó todo, le dijo, ¿qué es esto? Acá está. La guiame todo. Y atención, porque ella promete dar a conocer esos mensajes. ¿Serán conocidas, Pablo? No, no, dijo que no había ninguna conocida. Bueno, bueno. Pero ya alguien le había dicho que cuando este muchacho le acompañaba a la flía, no, para estar bailando, lo veía en el bar. Le hacían langa. Le hacían langa. Le hacían langa. Le hacían langa, así, como bien dicho. Le hacían langa, ¿no? Y ya le habían dicho, Morena, guarda con este. Y bueno, de esta manera, él sacó provecho, digamos, a su fama también. Muy bien, vamos ahora con... Escúcheme, ¿qué pasa con Brenda Aniscar? Ah, qué linda chica. Hermosa. ¿Qué pasa con quién, perdón? Brenda Aniscar, con su herencia. No, no, en realidad es Ana Velázquez. Ana Velázquez. Ana Velázquez. ¿Qué dije yo? Brenda Aniscar es la ex de Tevez, por ejemplo. Perdón. Brenda Aniscar está acá, asada, con el campeano, un multimillonario. Me salió mal porque lo leía aquella pausa, lo tenía acá, pero se te salió y me vino esa la cabeza. Mala mía, eh. Habrá visto muchos patitos feos. No, tiene razón, perdón. Bueno, Ana Velázquez fue durante muy mucho tiempo la pareja del dueño, quien fue el fundador, el dueño de Crónica, que falleció, digamos, la semana pasada. Y se agotó un revuelo porque, a ver, él estaba como distanciado de su hija. Especialmente por la relación con su consuegra. Resulta que el día viernes, a última hora, Ana Velázquez, ¿no? Mientras caminaba y iba llegando a su casa, fue interceptada por tres personas. Una se presentó como el marido de la hija, ¿no? De García. Y diciendo que querían hacer una especie de arqueo, digamos, de las cosas que estaban en la casa de García, por el tema de la herencia. Ella no se lo permitió, vivió una experiencia muy fea. Ella estuvo a punto de llamar a la policía, ¿no? Digamos, por la situación, porque estas personas querían entrar sí o sí a su domicilio. Pero hay un tema con la herencia ahí de García, que sin duda va a ser tema. Porque a ella le corresponde por haber convivido durante mucho tiempo, obviamente, con él. Haber sido su pareja, haber sido una pareja oficializada, ¿no? Pero, obviamente, tiene que entrar todo en derechos. Ella no tiene ningún problema, que sabe cuáles son los derechos de cada uno, lo que le corresponde a cada persona. Pero hay todo un temita ahí que, sin duda, se va a terminar viendo en los tribunales. Bueno, muy bien, ahí está alguno de los temas. Creo que nos queda lo de la chipi, Pablito. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Un accidente. Mientras estaba ensayando para el bailando, tuvo un golpe muy fuerte. Tuvo que ser asistido, llevaba a una clínica, ¿no? Especialmente el problema en la cervical. Hay que ver si se repone. Ella dijo que ya el domingo quería volver a ensayar. Los médicos le dijeron que no, tiene que tener precaución. Estaba previsto que ella bailara durante esta semana en Showmatch. Y hay que ver qué pasa, digamos, con eso. Si lo puede hacer o no, o se tiene que tomar un tiempito. Muy bien, ahí está. Gracias, Pablito. Hágame un favor. Para mañana consígueme algo de Brenda Aníscar para no quedar tan mal. Claro. Está escrito bien, ¿eh? O sea, yo fui el del Fugio, así que discúlpeme. Lo dejé recalculando. Recalculando. No, 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 para duda. Usted sabe que esto, aparte, con ustedes siempre tienen muy buena información. Ah, déjame mandarle un mensaje, un saludo a Mateico, que ha sido el gran ganador de los Martín Fierro. Sí, ingenio. Federano. Estaba muy contento, hace un ratito hablé con él, la pasó realmente muy bien, ¿no? Así que ahí estuvo la entrega de los premios de los Martín Fierro del interior. Sí, así es. Bueno, un abrazo muy grande. Y se vienen los Martín Fierro en Miami. ¿En Miami? Ah, sí. Los próximos. ¿Cómo es eso? Sí, parece ser que vinieron las fiestas para allá y allá se va a hacer. ¿Y usted? ¿Usted va? ¿Usted tiene que ir a cubrirlo? Estamos hablando ahí con Gladys Vega. Bueno, fíjense que yo le llevo la cámara. Yo le llevo la cámara. Yo lo acompaño, Pablito. Tranquilo. Gracias, Pablito. Gracias, Pablito. Hasta mañana, ¿eh? Chao. Toda la información de lo que ocurre en el mundo del espectáculo.